un juego que se llama que tambien lo hemos dicho nos vamos a meter todos de la linea verde para alla y vamos a ir haciendo lo que yo vaya diciendo y digo porteria nos ponemos jugos detrás en calvary y si yo vaya diciendo lo vamos a hacer bueno, nos vamos descansando de la linea verde para allá y nos vamos y nos vamos y nos vamos ya, ya, ya ya, ya ¡Gracias! Acércate más y acércate a un mejor evento. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Gusto! 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 ¡No salga uno! ¡Corre! ¡Uno baila! ¡Gusto! ¡Gusto! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gusto! ¡Gusto! Nos deplacamos y cuore pegas a la ruta ¡Guale a ti! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!